Gloria a Dios en las alturas que mostró su gran amor dando humana a criaturas un potente salvador con los himnos de los santos hagan coros nuestro canto y alabanza y gratitud por la divina salud y digamos a una voz en los cielos gloria a Dios Gloria a Dios la tierra canta a gozar de su bondad pues la brinda paz contante con su buena voluntad toda tribu lenguas todas hacemos nuestras voces por el rey Emmanuel que le vino a Israel y por un pan a vos en los cielos gloria a Dios con su gloria y plenitud en los cielos gloria a Dios ¡Gracias!